Hola que tal, como están todos por allá, estimados seguidores, paisanos que nos siguen por este canal que se titula la mítica magdalena los saludo desde la plaza, aquí a donde cada año se suelen poner las bandas solo para traerles una nueva información pues de lo que se va a tratar es que nos avisaron que se cancela todo nuevamente ya tenemos la cancha acordonada también se les avisa a la gente, paisanos que están en México que solo podrán venir pero para estar en sus casas ya que no se permite bajar al río en cuestión de lo eclesiástico igual no habrá misas solo será una y a puerta cerrada con solo los mayordomos no habrá comida solo familiar en cuestión de el adorno también ya se había juntado la cooperación para comprar el adorno y pues ya no se cancela también todo eso de hecho ya el dinero tiene que regresar pues en fin en pocas palabras no va a haber nada así que si no es necesario que vengan pues se les pide que se abstengan de venir pues ya sea que nomás vengan a a encerrarse a sus casas entonces pues esa es la información que les tenemos por el momento saludos a todos esperemos esto pase pronto y podernos vernos más adelante cualquier duda los esperamos allá en la caja de comentarios